Y el ejército propinó un duro golpe a las estructuras de las FARC en el sur del país con la muerte de alias Oliver, cabecilla de la columna Daniel Aldana de las FARC en combates sostenidos en la costa pacífica nariñense. Oscar Armando Sinisterra Sevillano, conocido como Oliver, murió en combates con la fuerza pública en zona rural del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. El hombre, sindicado de ser uno de los principales cuadros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC murió junto a dos de sus guardaespaldas. Alias Oliver, tenía un amplio prontuario delictivo y se les indica de coordinar cruentos ataques contra la fuerza pública. Está sindicado de ser el responsable de realizar atentados con un carro cargado con explosivos que dejó como resultado siete muertos, 76 heridos. La tortura y asesinato de dos miembros de nuestra Policía Nacional en el sector del caserío de San Luis Robles homicidio de dos menores de edad con lanzamiento de dos granadas de fragmentación entre otras porque tiene muchos más hechos en su prontuario. Cuando las tropas ingresaron al lugar donde se produjeron los combates que terminaron con la muerte de Oliver y dos de sus acompañantes se encontraron con dos personas que estaban en poder de este grupo armado ilegal. Los dos secuestrados es un señor que es un abogado de Cali, otra señora que habita aquí en el sector del área rural de Tumaco, pero pues ya esto, el resto será motivo de investigación y está en proceso con la Fiscalía. Alias Oliver, llevaba 15 años en esta organización subversiva. Gracias por ver el video.